Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y prácticalo. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tu ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús convertía en hechos todos sus sermones que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí no me lo preguntaron Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano mío De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipaje, suicidiares Murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no sustantivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video